Buenos días, aquí les voy a hablar de las corrientes de la computadora realmente a veces hay que checar esto antes de echarlas a andar porque a veces si nos llega a faltar una corriente o una tierra o una corriente de suiz, no nos va a arrancar nuestro vehículo antes de todo, les voy a explicar los que tengan una camioneta de este tipo, que es una 3.9 motor magnum, que es un buen motor realmente sale muy bueno, ahorita aquí les voy a hablar así fácil y sencillo el color rojo con blanco es corriente continua el café con el que es al ladito aquí, café con negro que está aquí, estos dos son tierras, son tierras de chasis este es corriente continua, en el arnés color negrito ahorita yo, este verde es corriente de switch cuando uno abre el switch, ahorita nos va a marcar en tierra cuando uno lo pone en continuidad nos marca como tierra pero cuando uno abre el switch nos marca los 12 voltios o lo que tengamos en nuestra batería por decirlo nosotros aquí vea como lo vamos a poner aquí le vamos a poner en escala de continuidad nuestro multímetro lo vamos a poner en tierra vamos a agarrar nuestro multímetro vamos a checar como estoy solito aquí con todo agarrando el teléfono y agarrando el arnés pero ahí estamos a acomodarlo bien vamos a ir al negro vamos a ver que nuestro multímetro nos marque continuidad porque ya nos está dando vamos a ponerlo bien en una tierrita ahí está vámonos ahí al color que es el de aquí el negro con café esto no nos alcanza a dar pero deben de estar los dos ahí está estas son tierras que vienen de aquí amigos son tierras que vienen de aquí ahora nos vamos a ir a lo que es a la corriente de twist que dijimos que es el verde con negro nos tiene que marcar como en continuidad ahora vamos a cambiar nuestro multímetro en escala de voltaje de 12 voltios ahora nos vamos a ir al rojo con blanco nos debe de marcar 12 puntos o lo que tengamos en la pila los 12 voltios ahí nos debe de marcar este debe de este este rojo con blanco debe de ser corriente con tina con los dos que están aquí deben de ser corriente con tina en estos dos aquí son nuestras tierras principales que alimentan nuestra computadora alimentan nuestra computadora ahora nos vamos a ir al arnés pero son uno de los principales el negro ahora nos vamos a ir al arnés gris el arnés gris aquí nos dice blanco con naranja debe de ser tierra pero eso es muy aparte y ustedes ya con esto no los quiero enredar pero yo creo con esta explicación yo creo un video más corto para que no los enrede se los voy a resumir en dos videos porque los voy a enredar un poquito acuérdense que este es corriente con tina y el este se lo cambié de color pero aquí lo uní pero son cafés es café con negro negros con franja café estos dos en la computadora deben de ser tierra tierra continua este debe de ser corriente de directa ahora vamos a abrir nuestro switch nomás les voy a hablar ahorita de este nada más para no enredarlo ya que abrimos nuestro switch nos vamos a dirigir a la parte de enfrente ahorita ya estamos con el switch abierto ahora nos vamos a dirigir el cable que les decía verde con negro el arnés negro acuérdense ahora vamos a poner nuestro multímetro en lo que es el voltaje vamos a medir se acuerdan que hace un rato estamos midiendo esto nos debe de marcar los 12 voltios voy a ponerlo bien voy a marcar 12 voy a dejar ponerlo su tierra bien y conectarlo bien ahí está 11 puntos lo mismo lo mismo que nos va a marcar en la pila igual no vamos a usar la batería lo mismo nos va a marcar la batería 11.90 11.90 acuérdense que ya no tenemos la corriente continua que es el rojo con blanco lo mismo acuérdense que nuestras dos tierras nuestras dos tierras ya teniendo nosotros todo esto realmente teniendo nuestra corriente y tierras dos corrientes y dos tierras una corriente de switch una corriente directa y dos tierras directas acuérdense que ese es para lo que es el motor 3.9 del motor magnu de lo que es la Chrysler o RAM esperemos que les sirva este video este corto video se los va a poner así para que lo entiendan fácil y sencillo o si algún día por cualquier cosa no tuvieran las corrientes o las tierras en el arnés de la computadora no les alimentara la computadora ya ustedes ya saben cuáles son los principales que deben de medir para que sepan si tienen la corriente o las tierras que alimentan la computadora son los que prenden el sistema de la computadora acuérdense amigos yo creo que se los sigo agradeciendo muchas gracias por ver mi video suscríbanse